Claro que puedes tener diplomitas por ahí de una semana, ¿no? Ana Ferro ha vuelto al ruedo, pero esta vez la viuda de Fernando del Solar ha sido la afectada, pues se encuentra en boca de todos el fraude que realizó con uno de sus emprendimientos. Como sabemos, Ana solía instruir a sus seguidores y al público sobre los ejercicios de yoga. Es más, ella se vendía como una profesora de yoga profesional, llegando a cobrar por sus conferencias. Claro está que tras la muerte de su esposo, el conductor Fernando del Solar, dejó en pausa sus conferencias, pero esto tendría una poderosa razón. Pues ahora nos enteramos por Jorge Cordero y Aarón Olvera, grandes amigos de Fer, que Ana carece de una certificación que respalde sus conocimientos como coach. Así se expresaron de Ana. No tiene ni la carrera, ni los conocimientos, ni experiencia, ni tablas. Ella tiene una carrera que solo existe en su imaginación. Por su parte, Aarón comparte que él se encargaba de vender las conferencias en las que Fernando y Ana se presentaban, pero Ana no era considerada en la publicidad de los eventos porque no tenía ningún certificado. ¿De dónde es coach? ¿De dónde es maestra? No tiene la experiencia necesaria para conectar con el público. Para prueba comentan que desde el fallecimiento del conductor, Ana no ha ofrecido conferencias ni ha continuado con su trabajo como coach de yoga. ¿De dónde es coach? ¿De dónde es maestra? Y hasta el momento, Ana no se ha pronunciado sobre estas acusaciones en su contra. Por otro lado, hay que recordar que estos mismos amigos de Fernando del Solar ventilaron en su momento los supuestos malos tratos por parte de Ana Ferro hacia el conductor en sus últimos días y la acusaron de no acompañarlo en su lucha contra la enfermedad debido a su supuesta frustración. Además, el ex representante y amigo de Fernando acusó a Ana Ferro de no devolver un anticipo de dinero relacionado con una campaña publicitaria que no se pudo llevar a cabo debido al fallecimiento de Fernando. A pesar de la negación por parte de Ana, la controversia resurge con nuevas acusaciones de amigos de Fernando. Y bueno, en otros temas te cuento cómo Clarisa Molina se identifica con la infidelidad de Lili Estefan. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias!